Bueno y en los influencers icono me encontré con esta familia hermosa que hace un contenido muy lindo, les dicen las de los perritos, ¿cierto? Y bueno, cuéntenos un poquito que hablan ustedes ahí, yo he visto que la mamá les prepara unas comidas deliciosas Sí, así es, ella es la estrella de las de los perritos, la conocen más en redes sociales como Mamá Yoli Ella hace de todo, ella es nuestra, mejor dicho, nuestra madre, pero más allá de eso, ella siempre ha querido darle su mensaje de si se puede De que a pesar de las adversidades y de que la sociedad nos dice no, hay que hacerlo ¿Cómo iniciaron ustedes haciendo contenido? Iniciamos con una cuenta en cero, un día dijimos, mira pues cuando salimos las tres a la calle siempre Llamamos la atención de la gente, la gente nos tomaba fotos y dijimos, ¿cuántas fotos tenemos? Desde otras cámaras y ¿por qué no abrimos nuestra propia cámara y nos vamos a conocer al mundo? Hola a todos, nosotras somos las de los perritos Un saludo para Telemedellín y aquí TV